Dejas en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, una imagen en alta definición. Saluditos, si es que usted nos está viendo a través de la repetición en el 44.2. Buenas noches. Sabroso. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Ahí usted disculpe, pero es que saborear un cafecito como este, híjola, es tan, tan delicioso. Y ¿saben qué? Yo sé que de pronto dicen, ay, es que qué mal educado este muchachito y esos no son buenos modales y todo. Pero bueno, yo ni soy príncipe, ni soy rey, ni nada por el estilo. Entonces, pues, nada más que ustedes no lo hagan en casa. Bueno, mejor háganlo en casa, no en lugares públicos, ¿verdad? Salud. Es que en Starbucks y cruzar las misiones manejan los mejores, miren nada más, los mejores café, los mejores granos de café y una gran variedad de postres, entre, bueno, muchas otras cosas. Como por ejemplo a ti que te gusta el té verde de ahí. El té verde y el té chai, los dos me gustan, están muy sabrosos. El té verde, cuando le ponen así, este, en vez de la leche de sal normal, la de soya. Sí. Sabroso, saludcita. Oye. Dime. Cuéntanos. Te cuento. Oye, ¿te acuerdas que el día de ayer estábamos comentando de un altercado que tuvo Kate Moss porque viajó en una aerolínea de bajo costo en clase turista y toda la cosa? Sí. Y que dijimos, pues, ¿cómo es posible? Pues, sí es posible porque también Angelina Jolie y Brad Pitt y sus hijos, que son bastantes, viajan en clase turista, como cualquier mortal. Como cualquier mortal. Como tú y como yo. Oye, pero ellos no tienen sus aviones privados y todo eso. Pues, yo pensaba que sí, pero ya viste que no. No todos, ¿verdad? Mira, pero, fíjate, ahí te va la nota de Angelina Jolie y Brad Pitt junto con sus seis hijos. Es que sí, también es mucho vuelo, les sale muy caro el... No te creas. Yo creo que es también para enseñarle, ¿no? A sus hijos, pues, que al final de cuentas, pues, somos seres humanos. Comunes y corrientes, ¿no? Comunes y corrientes y hay que hacer filita para bordar y toda la cosa. Pero imagínate qué incómodo va a ser para ellos que los esté parando todo mundo y una fotografía y un... O sea, debe ser incómodo, ¿no crees? Pues, sí, debe ser incómodo, pero también a eso se tienen que acostumbrar al ser hijos de estas estrellas de Hollywood. Son famosos en todo el mundo y por ello sorprende que el clan de los Brangelina no viaje en primera clase, sino en turista. Los pasajeros de un vuelo entre París y Niza no salían de su asombro cuando vieron a las estrellas hollywoodenses acompañados de sus hijos buscando sus asientos en la clase económica como una familia normal. En las fotografías publicadas en las redes sociales se observa a Pitt de 51 años colocando las maletas de mano en los compartimentos de cabina y ayudando a su familia con el equipaje. El matrimonio tampoco intentó ocultar sus rostros ni pasar desapercibidos en el avión de la compañía Air France. Pues está bien, hasta cierto punto, pues eso les estás inculcando, bueno, pues que somos humanos y que tenemos que hacer fila. Porque, fíjate, hay muchos famosos que precisamente por eso no les gusta viajar ni en vuelos comerciales y mucho menos en clase turista porque pues no les gusta hacer fila, no les gusta el amontonamiento y toda esta cosa. Pero también, creo que con Madonna hubo un altercado el año pasado precisamente porque a los hijos los llevaban turista y ella iba en primera clase y ella pues iba, iba, o sea, dando vueltas para echarles un ojo a sus hijos hasta aquí y ella le dijo, siéntese señora, están bien, siéntese. Porque pues también tiene como, pues tiene la urdes. Son tres, ¿no? No, ya. El la urdes y luego roco y el que adoptó. Y el que adoptó. Pero, sí, no, es que ella adoptó dos, sí, ya tiene cuatro. Y aquí, ¿cuántos son? Cinco. Seis. Seis. Son seis, seis. Una niña y un niño, una niña y un niño de mal agua y de asos que tiene Madonna, se siente. Oye, bueno, vamos a cambiar el tema porque a cuántas mujeres en realidad les gusta ver que haya caballeros, que existan caballeros. Uy, a todas. A veces, aunque no lo crea, a veces soy caballero. No, a veces. No. De vez en cuando. Es que este personaje es un niño caballerito. Ay, bello. Que cautivó a la reina Isabel. Vea las imágenes. ¿Era peluca o qué? Mira, ahí están volviendo las imágenes porque un niño halagó a la reina Isabel II con un gesto de caballerosidad. El pequeño, elegantemente vestido, se acercó a la soberana británica, se retiró el sombrero de copa que portaba y le ofreció un saludo de mano durante la celebración del exclusivo evento hípico Epsom Derby, que cada año reúne a la alta sociedad inglesa, informó la prensa local. La galantería del jovencito causó una gran impresión a la reina, quien correspondió sorriente al saludo, mientras varias personas que se encontraban alrededor también mostraron su sorpresa. O sea, ¿cómo ves? Oye, ¿qué onda con el cabello del niño? Era peluca, ¿no? No, estoy jugando. Obviamente no era peluca, pero sí tiene bastante mata. Ya quisieran muchos. Dicen que lo peinó Gaby. ¿Por qué dicen que lo peinó usted, mija? Ah, Gaby sí se sabe peinar. ¿Uh, mija? No, ¿sabes de qué me acordé? De mi cuyo. De tu, ay, del coffee, del coffee. Así tiene los pelos. Muy bien. Oye, bueno, mejor ahora vamos a hablar. ¿Cuántas veces también hemos escuchado, bueno, pues que parte de la cultura de algunos países te sorprende? Bueno, pues en esta ocasión turistas son culpados por terremoto en Malasia por desnudarse. Así es. Mira, ahí te va. Ahí te va esto. Y es que varios turistas fueron acusados de indecencia y de causar la ira del monte Kinabalu. Así es. Por impúdicos el monte se enojó y... Le accionó. Y órale, sí. Uy, pobre hombre. Y es que sacudió por una, pues por un terremoto días después de que los visitantes se fotografiaran desnudo cerca de la cima. Entonces le echaron la culpa. Dijeron, ¿fue porque ellos andaban en Cuérolis? Entonces el monte se movió. Pero bueno, y es que según los medios locales, dos hermanas canadienses y un europeo han sido interrogados. Esta no es la fotografía, eh, queremos aclarar. Esos son ellos los que les gusta fotografiarse. Y cuérolse. Ajá. En la semana, como que les gustan los puntos así turísticos. Encuérase. Pero esta no es la foto del monte. En la semana, pues han sido investigados, aunque no están detenidos. Los turistas no solo están siendo investigados por comportamiento indecente, sino que muchos malasios y hasta un político local lo responsabilizan de haber provocado el sismo. Los viajeros comparecerán ante un tribunal de la tribu Kadazán de Azún, que considera que la indecencia de los turistas se enfadó a los espíritus de sus antepasados. Ah, por favor. Y desencadenó el temblor. Oye, ahora nomás falta que le cobren por los daños a los turistas. Pero bueno, un comité de ancianos tras consultar con un chamán deliberará la pena que deben imponer a los acusados. Con un chamán. Así es, que puede incluir el pago con animales como búfalos, pollos o cerdos, así como un ritual para apaciguar a los espíritus según el borneo post. Oye, me acordé, por ejemplo, en la cultura islámica, cuando una mujer se va a casar con un hombre y se le entrega una dote al próximo esposo. O sea, el padre de la novia le tiene que dar una dote al esposo y le dan camellos y así cosas. Sí, así como. Como los tres reyes magos. Sí, ándale. Pero son animales para que trabajen. Fíjate que curioso van las culturas y las ideologías. Completamente distintas. Bueno, vamos a platicarle ahora porque cuántos de nosotros en realidad nos gusta disfrutar de Los Simpsons. Esta serie de Los Simpsons que bueno, nos cautiva y que la verdad es que hay mucha creatividad. Pues en esta ocasión, ¿qué crees? Bart morirá en nueva temporada. Y es que Bob Patiño logrará su cometido. Una impactante noticia para los seguidores precisamente de esta serie debido a que se dio a conocer que Bart Simpson morirá en uno de los capítulos de la nueva temporada, la cual será la número 27. Bob Patiño será quien termine con la vida del personaje amarillo, logrando su firme propósito después de intentarlo decenas de veces. Esto fue revelado por los productores de la serie explicando que la muerte de quien es uno de los protagonistas ocurrirá en el capítulo especial de Halloween. ¿Cómo ves tú? Entonces, así que los fieles seguidores de la serie pueden dormir tranquilos. O sea, va a revivir, va a revivir. Sí, es como una pesadilla de Halloween. Halloween, Halloween. Oye, pues después de esto vámonos a una pausa. ¿Qué te parece? Sí, vámonos. Volvemos con más. Vámonos. Vámonos.